El presidente Lanús en estos momentos coloca una ofrenda floral en la plazoleta del libertador general San Martín, plazoleta que ha sido reformada y el acto estuvo precedido por breves palabras pronunciadas por el presidente. El presidente Lanús escucha las estrofas del himno nacional argentino y hace la veña en estos momentos. A su lado se encuentra el canciller de nuestro país, doctor de Pablo Pardo, el canciller colombiano y el embajador de Colombia en la Argentina. Esta es la nueva estatua del libertador José de San Martín, ubicada en la carrera séptima, calle 32. Estaba emplazada aquí desde hace tiempo, pero fue remodelada y acaba de ser inaugurada por el presidente de nuestro país, teniente general Alejandro Agustín Lanús. La banda del colegio militar en estos instantes completa los sones del himno de nuestro país. Mucha gente se ha agrupado en torno de este lugar. Es la respuesta que el pueblo de Colombia da a la visita de nuestro presidente, el general Alejandro Agustín Lanús, quien en estos momentos efectúa la veña militar ante los acordes del himno colombiano. Estos son los instantes finales de esta ceremonia. El presidente Alejandro Agustín Lanús se retira, acompañado por el doctor Misael Pastrana Borrero, el ministro de Defensa de Colombia y las altas autoridades de este país e integrantes de la comitiva oficial argentina. En estos instantes, el presidente de la República, el teniente general Alejandro Agustín Lanús, procede a la firma de un pergamino que le han hecho llegar las autoridades colombianas. Ahora, el doctor Misael Pastrana Borrero hace lo mismo con otro pergamino. Culmina así esta ceremonia realizada en el mediodía del día viernes segundo que el presidente de nuestro país permanece aquí en Colombia. Con la remodelación, el acto que marcó el término de la remodelación de la estatua que conmemora la memoria de José de San Martín. Este monumento fue construido en mayo de 1941, mientras ocupaba la presidenta de nuestro país, el general Ortiz. Y hoy, en febrero de 1972, acaba de inaugurar el presidente Lanús, su segunda etapa, el monumento remodelado. Gracias por ver el video.